A partir de este sábado, el día 26, en el gimnasio Nehuenche, vamos a comenzar con tres actividades que tenemos propuestas desde el municipio, armadas con juntas vecinales y referentes, que tienen que ver con tres actividades donde puntualmente lo que queremos es que participen tanto los chicos como las familias, siempre apuntando a la promoción de derechos. Y en ese sentido, lo que hicimos fue tratar de convencer a todas estas juntas de hacer eventos centralizados donde se puedan optimizar los recursos y donde se pueden integrar todas esas juntas. Por eso logramos que desde el territorio 9, lo que es el barrio 645 Viviendas, el 29 de septiembre, Unión 2 de abril y el Frutillar, más allá que se van a sumar los vecinos de los barrios aledaños, no tanto de lo que es Pilar, Nahuelhue, Malvinas. Tenemos un evento que comienza a las 2 de la tarde, del día sábado hasta las 6 de la tarde, con actividades centrales que tienen que ver con el circo. Estos son talleres que van a tener todos los chicos que quieran participar, con un cierre final de un show. Más allá de eso, de estas actividades que promueve el municipio, con lo del circo, con actividades con los profes de deportes y con la gente de cultura, cada junta también le va a dar su impronta. Por eso no van a ser todos iguales estos tres eventos. Cuando hablo de tres eventos, son el del día sábado y después la semana que viene, el día 2 de septiembre en el gimnasio 3 y el día domingo 3 de septiembre en el gimnasio número 2. También lo que se ha hecho es trabajar con las juntas de cada zona para que le den esa impronta y cada uno le agregue a estos eventos centralizados a actividades puntuales de cada uno de los barrios que se ha sumado. Nada, es esto, invitar sobre todo a los niños, pero van a estar participando con la familia. Va a haber merienda, va a haber juegos para los más chicos con plazas blandas, va a haber bandas locales de cada uno de los territorios que fueron convocados y todo este acompañamiento que tiene que ver con los profes de deportes y con la gente de cultura. La articulación entre la secretaría, donde participaron las tres subsecretarías y las juntas y demás instituciones que participan, toda esta articulación la hicieron los CAT, con los técnicos del territorio, así que bueno, esperamos convocarlos puntualmente. Entonces, este sábado arrancamos en el gimnasio de Huencha a partir de las 2 de la tarde hasta las 7.